Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, mi gente bella. Te saluda al Uyente 23, que estamos aquí en la Iglesia Católica de acá de Cúcuta, del Parque Santander, para unir en unión a mi mamá y a mi padrastro. Bueno, y empezamos. Señor Tucupita Rodríguez, usted acepta a mi mamá Jenny Córdoba para amarla, respetarla en las enfermedades, en la salud, para cuidarla y protegerla hasta que la muerte nos separe. Y usted, mamá Jenny Córdoba, acepta a Erice Rodríguez para amarlo, respetarlo, valorarlo, cuidarlo en la muerte y en la enfermedad hasta que la muerte nos separe. Bueno, lo declaramos marido y mujer. Bueno, ya le puede colocar el anillo. Eso. Y un besito. Y un besito. Bueno, señores. Estamos en vivo. Bueno, lo declaramos marido y mujer en unión. En un bote de unión. Bueno, que Dios les bendiga. Que Dios les dé muchas bendiciones, vida y salud. Y que lo que haga, bueno, que todo les salga bien. Bueno, un besito. Eso. Felicidades. 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 No hay, Felicidades. Yo recuerdo. Gracias.